El equipo de gobierno se ha reunido con los vecinos de Playa Granada para explicarles los proyectos y actuaciones que se van a desarrollar en la zona en los próximos meses. Porque entendemos que es un barrio que está creciendo, que es un barrio que necesita servicios, que es un barrio que necesita la atención diaria y cercana del ayuntamiento con sus vecinos. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha adelantado que se reunirán con los vecinos de los distintos barrios para explicarles las actuaciones que se van a llevar a cabo en cada zona de la ciudad. Iniciamos esta ronda de reuniones con la Asociación de Vecinos de Playa Granada, pero seguiremos reuniéndonos con todas las asociaciones de vecinos de Motril, prácticamente todo el equipo de gobierno, junto con los técnicos para explicarles los proyectos que tenemos de ciudad, los proyectos que tenemos para esos barrios y al mismo tiempo no solo solventar las dudas que puedan tener, sino lógicamente ponernos a su disposición. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos todos los detalles, pero la jornada nos deja otros asuntos importantes que les resumimos en estos titulares. La policía local realiza el seguimiento a 56 víctimas de violencia de género en Motril. El Ayuntamiento pretende licitar, antes de que finalice este año, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Playa Granada. Los grupos Aster, de Acabaos y de Sentúgel completan el cartel del cuarto concierto del Festival Calderón Rock. Diputación destina en 2023 más de 100 millones de euros para atender a 130.000 personas en materia de servicios sociales. La policía local realiza en Motril en estos momentos el seguimiento a 56 mujeres víctimas de violencia de género. Ese es uno de los datos que se han hecho públicos en la última reunión de la Comisión Municipal de Violencia de Género, que desde hoy cuenta con su propio reglamento y varios equipos de trabajo. La concejala de Acción Social, Inmaculada Torres, destacó la importancia de esta comisión. Hemos ampliado el número de integrantes de esa comisión, sobre todo porque nos preocupa y nos ocupa el tema de violencia. Por eso digo lo de una de las comisiones más importantes que existen a nivel municipal. Aquí la integran desde jueces, fiscales, todo el que está relacionado con la violencia de género. Tenemos trabajadores sociales de los centros de salud para que vean esa conexión y esa sinergia que hay entre los distintos departamentos, las distintas áreas, la policía local, la policía nacional. Toda esa conexión es importantísima y en esta comisión se va a reflejar concretamente el trabajo que se lleva a cabo por cada una de las distintas entidades. Precisamente por su importancia es necesario implementar un reglamento de funcionamiento. Va a haber el funcionamiento de cada una de esas comisiones que se van a crear para precisamente crear ese reglamento, que es una parte importante que no la teníamos anteriormente. Entonces, de alguna manera, la asesora jurídica que ahora tenemos en el área, pues bueno, innova también en esa dinámica de trabajo. Y bueno, sobre todo, da la importancia de esa conexión que vamos a poner todo en común, cómo funcionamos y dónde tenemos aquellos desencuentros que en un momento dado o desacuerdos. Esa conexión es lo fundamental para precisamente evitar que estas mujeres que son víctimas de violencia, cuando vayan a un servicio, el resto sepamos cómo va funcionando su situación personal de cada una de estas mujeres. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, la motrileña Teresa Illescas, incidió en la implicación de la Administración Autonómica por la Protección a las Víctimas de la Violencia de Género. Por nuestra parte, es muy importante que se realicen este tipo de comisiones de seguimiento, porque es verdad que la coordinación entre las distintas administraciones e instituciones que trabajamos con las víctimas de violencia de género es muy importante que se haga. De hecho, me parece muy interesante y muy necesario que estén los centros educativos representados, porque es verdad que a través de la coeducación fomentamos la igualdad y se trabaja la eliminación de la violencia de género. De hecho, hasta hace unos años estaban paralizadas las comisiones de seguimiento provincial de violencia de género, nosotros las hemos reactivado y el próximo 20 de junio se celebrará la cuarta. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, incidió en que el Consistoria está muy concienciado en la lucha contra la violencia de género. De las comisiones que dependen del Ayuntamiento de Motril, esta sea de las más importantes, bueno, precisamente por la temática y por la composición de esta comisión desde el Ayuntamiento de Motril, somos conscientes que a pesar de tener poca o casi ninguna competencia en materia de violencia de género, somos la primera administración. Cuando una mujer sufre violencia machista, los primeros en acudir son precisamente la policía local, su administración y donde se le atiende con todos los problemas que tiene también el Ayuntamiento a través del área de igualdad. Por eso es muy importante que tener estas comisiones con regularidad para tener una radiografía exacta de la situación en que se encuentra lamentablemente la violencia de género. La alcaldesa explicó que se está produciendo un cambio de tendencia preocupante y ante el que considera que hay que actuar. Según los datos de la propia policía local, cada vez son personas más jóvenes los que sufren y los agresores. Con lo cual, como decía tanto la teniente de alcalde como la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, es muy importante que estén los colegios aquí para que nos digan también qué podemos hacer, qué herramientas podemos poner en marcha desde el Ayuntamiento para erradicar esta auténtica lacra social. El Ayuntamiento pretende licitar antes de que finalice este año el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Playa Granada que incluye la construcción de cinco campos de fútbol 11, según ha explicado el concejal de proyectos estratégicos Nicolás Navarro, quien ha detallado que hay varios empresarios interesados en construir este equipamiento. que va a ir en la zona de Playa Granada con cinco campos de fútbol 11, concretamente, que va a convertir a nuestra zona, Playa Granada, en un barrio muy importante desde el punto deportivo y desde el punto de vista turístico. También se están produciendo avances importantes en la Marina Interior de Playa Granada. Un proyecto que ya ha presentado, por parte de la Junta de Compensación, se ha presentado en la Agencia de Puertos, ese anteproyecto importante paso una vez que se ha hecho el estudio hidrogeológico, y que ya nos permite pensar en que si los informes sectoriales son favorables, podemos redactar y terminar el proyecto y sacarlo a licitación en los próximos meses. En cuanto al desarrollo urbano de esta zona, también se van dando pasos en la tramitación. Esta misma semana hay una reunión de la Junta de Compensación de Playa Granada para elegir el equipo de arquitectos que va a diseñar, junto con toda la Junta de Compensación, ese nuevo desarrollo de dos millones de metros cuadrados en la zona de Playa Granada. Es decir, que estamos dando pasos importantes y, al mismo tiempo, la parte privada está haciendo su trabajo y esperemos que en los próximos días o meses sea una realidad y sea una mejora considerable. Nicolás Navarro ofreció estas novedades en el transcurso de una reunión con los vecinos de Playa Granada. Porque entendemos que es un barrio que está creciendo, que es un barrio que necesita servicios, que es un barrio que necesita la atención diaria y cercana del ayuntamiento con sus vecinos y queremos hacerlos partícipes también de esos proyectos que estamos en estos momentos, algunos ya redactados, otros que estamos redactando, para incluir esas sugerencias. Estamos haciendo proyectos importantes, como ya hemos explicado en otras ocasiones. El Edil comentó algunos de esos proyectos. Esa mejora la ornamentación de las fuentes, mejora la ornamentación de los jardines, mejora los aparcamientos, nuevas bolsas de aparcamiento que va a haber concretamente en Playa Granada y estamos cerrando con propietarios de terreno. Navarro destacó que se desarrollarán iniciativas que cambiarán la imagen, la calidad de vida y la atracción de Playa Granada. Y, al mismo tiempo, estamos impulsando proyectos novedosos que van a reconfigurar toda la zona litoral, la zona de Los Moriscos hasta el agua. Va a ser una zona que se va a convertir en un gran parque litoral, en un parque en primera línea de playa, reorganizando todos los aparcamientos en la parte trasera del mismo. Igualmente haremos la zona del Puentecillo. La alcaldesa de Motril destacó que los próximos años serán apasionantes para Playa Granada que experimentarán un gran cambio. Este equipo de gobierno, si por algo se caracteriza, es por la cercanía que tenemos con los barrios y con nuestros vecinos. Gobernamos por y para nuestros vecinos. Entonces, entendemos, lógicamente, que en esa gestión tenemos que darle participación y conocimiento a los vecinos, a través, lógicamente, de los conductos oficiales, en este caso, a través de sus asociaciones de vecinos correspondientes, de todo lo que está proyectado hacer. A nadie escapa que Playa Granada se está convirtiendo en un nuevo barrio de motil. Cada vez son más las personas que se van a vivir, no durante la época estival, sino durante todo el año. La alcaldesa consideró importante que los vecinos conozcan los distintos proyectos que se van a realizar en la zona y las actuaciones planificadas. Necesario dotarlo de servicios, dotarlo de más equipamiento municipal y solventar los problemas que tiene, no solo cara al verano, sino durante todo el año. Yo creo que estos encuentros son muy importantes para, como digo, para explicarles todo lo que se va a hacer, que tengan perfectos conocimientos. La alcaldesa añadió que mantendrán una reunión similar con los vecinos de cada uno de los barrios motrileños. Iniciamos esta ronda de reuniones con la Asociación de Vecinos de Playa Granada, pero seguiremos reuniéndonos con todas las asociaciones de vecinos de Motril, todo, prácticamente todo el equipo de gobierno, junto con los técnicos, para explicarles los proyectos que tenemos de ciudad, los proyectos que tenemos para esos barrios y, al mismo tiempo, no solo solventar las dudas que puedan tener, sino, lógicamente, ponernos a su disposición. Aster, de Acabaos y de Sentujel completan el cartel del cuarto concierto del Festival Calderón Rock. La cita con estos grupos motrileños será este viernes, a las nueve de la noche, en el Teatro Calderón. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Sobre el escenario del Teatro Calderón volverá a vibrar la música rock este viernes por la noche. Vamos ya a por el cuarto concierto del segundo Festival Calderón Rock. Son siete este año, tenemos 21 grupos, el año pasado hubo 18. Y, simplemente, pues, para seguir diciéndole a nuestro público, a nuestra gente, que sigan viniendo y que sigan apoyando el talento tan extraordinario que tenemos en Motril. El año pasado nos sentimos súper acogidos, el teatro fue, hubo magia lo que hubo allí dentro, entre la gente que tocó arriba, la gente que había abajo, el público entraba, salía con una naturalidad, un respeto al espacio. El concejal de Cultura anima al público a asistir y apoyar el talento de estos grupos motrileños. Hay que recordarle a la gente que para que estas cosas continúen en el tiempo necesitamos su apoyo. Es imprescindible que la gente se sienta apoyada. Creo que se lo merecen por el tiempo que le dedican, por el talento que tienen. Y este será el cuarto concierto, que será este viernes, a las nueve de la noche, en el Teatro Calderón, entrada libre hasta completar aforo. Es decir, que esto es una circunstancia que quedamos prácticamente entre los grupos, la organización y nosotros. Junto a De Acabaos y Desentujel, actuará Aster, que promete sorpresas. En nuestro concierto ocurre una cosa muy especial y es que los tres grupos que tocamos hay miembros que tocan en varios grupos de ellos a la vez. Entonces, para esa noche estamos preparando colaboraciones, intercambios de miembros en el escenario. O sea, que va a ser una noche bovidita y con varias sorpresas. El guitarrista pide el apoyo del público. Lo que más desean estos músicos es que el Calderón Rock siga vivo muchos años. Y apoyarnos todos los viernes y estos dos sábados que hay. Que sí que entiendo que sea difícil, trabajo, compromiso y demás. Pero un granito de arena, el pasarte por allí cinco minutos, eso para los grupos es bestial. Porque ya se sienten arropados y eso les ayuda a seguir creando, a seguir queriendo hacer esto con más ganas. Y a que esto perdure en el tiempo porque, ya te digo, nosotros estamos muy contentos de que aquí en Motrí se retome un festival de esta envergadura que dura tres meses, por lo menos. Por lo menos. La próxima cita con el Calderón Rock será este viernes a las nueve en el teatro. La precesión de Santa Rita obligará a cortar el tráfico entre las tres de la tarde y las doce de la noche de mañana en la plaza de San Agustín, calle Ruiz, Señor de Junes, Rambla del Majón, Camino de las Cañas, calles Monjas y Buenos Aires, Rambla del Carmen, calles Gloria, Taona, Curucho, Catalanes y San Rafael, las plazas Trinidad de España, así como la calle Romero Cibantós y García Pizarro. La Diputación de Granada ha destinado en 2023 más de 100 millones de euros para atender a 130.000 personas en materia de servicios sociales en la provincia. Así se ha dado respuesta a casi 200.000 demandas. Casi la mitad de los beneficiarios han sido personas mayores de 65 años. Para la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, este balance refleja el compromiso de la Diputación de Granada, con la inclusión y el apoyo a todos los sectores de la sociedad, para crear un entorno más justo. Así, en los programas de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, se ha invertido casi 80 millones de euros y se ha atendido a más de 33.300 personas en los municipios menores de 20.000 habitantes. Para este año se prevé una inversión cercana a los 90 millones de euros. Es quizá el principal yacimiento de empleo en los municipios, sobre todo femenino, lo que ayuda a fijar la población en el medio. Actualmente cerca de 5.000 personas trabajan como auxiliares del servicio en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Desde la pandemia se han creado más de 2.000 empleos nuevos de auxiliares de ayuda a domicilio en toda la provincia. Por otro lado, cabe mencionar el programa de intervención familiar, tanto con ayudas económicas como sin ellas, emergencia social, apoyo económico a municipios para cubrir situaciones de urgente necesidad social y actuaciones de los equipos de tratamiento familiar. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cosa Tropical, Rafael Caballero, ha visitado el municipio de Hítrago para comprobar el resultado de las obras que han separado las redes hidráulicas de riego y saneamiento, con lo que se ha solucionado uno de los problemas más importantes del núcleo de población. Caballero ha explicado que han usado la antigua acequia para separar, aunque por el mismo cauce, las conducciones de saneamiento y las aguas de riego, solucionando así un problema que tenían los agricultores y regantes de Hítrago, que ahora podrán regar sus cultivos sin que se les mezclen las aguas residuales que irán al saneamiento. La obra ha contado con un presupuesto cercano a los 200.000 euros. La comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo cambia la ubicación de su sede hasta el barrio de Aviación, justo en el mismo emplazamiento de la comunidad de Motril Carchuna, en un edificio adyacente, según ha explicado a Telemotril y Onda Sur su presidente, Maximino Prados. Donde estábamos antes situados era un poco comprometidos, no había aparcamiento, y para recibir a los regantes es más fácil hacerlo aquí, en estas nuevas instalaciones, que están dentro de la OCA en Motril Carchuna, como podéis ver aquí. Llevamos un mes y son unas instalaciones más accesibles para los regantes. El cambio supone un importante ahorro económico para los regantes. Un importante ahorro económico y además en lo que es el tema del secretario de la comunidad, el trabajador, al estar cerca de la otra comunidad, y Manolo, o sea, el vicepresidente, pues se presta un trabajo que es más fácil y más amplio. Además, han ganado en operatividad. Sí, ganamos en eficiencia y calidad, como tú puedes ver, aquí puede ir el regante y aparcar en la misma puerta. La Asociación Española de Consumidores propone que los grupos parlamentarios que se constituyan en el Parlamento Europeo aborden políticas para abaratar el precio de los carburantes y la energía, así como la inflación y los elevados tipos de interés. El domingo se celebran las elecciones europeas y la Asociación Española de Consumidores recuerda que buena parte de la normativa de protección legal en materia de consumo viene precisamente de la Unión Europea. La asociación considera que el Parlamento Europeo debería de implicarse en acercar la Unión a los ciudadanos y abordar la crisis económica en Europa. También consideran importante dar soluciones al cambio climático y apostar por una protección social de los consumidores más vulnerables, así como potenciar el papel de las asociaciones de consumidores en el ámbito europeo. Además, consideran importantes los controles higiénicos-sanitarios de todos los productos que se comercializan en la Unión Europea, incluidos los que vengan de terceros países. La Asociación Española de Consumidores trasladará sus peticiones a los partidos políticos que concurren en estas elecciones con el fin de que, desde España, se lideren estas reformas necesarias en la Unión Europea. El concejal de Cultura Miguel Ángel Muñoz responde a la portavoz socialista Gádor Domínguez en relación al cierre de museos el pasado sábado por el Día Internacional de estos espacios. Y recuerda que ya se anunció que sí habrá más adelante celebración por esta efeméride. El concejal de Cultura Miguel Ángel Muñoz asegura que la persistente desinformación de los socialistas daña la imagen de la cultura motrileña. Me encuentro atónito, no es la primera vez con este partido, ante una nota del PSOE. Y es el problema que tiene no preguntar, no pisar un museo ni por error. Y lo peor, no respetar a los y las trabajadoras de la área de cultura que se están dejando el alma en su trabajo. La señora Domínguez intenta acertar, quiero creer, pero no da ni una. No sabemos si es por desconocimiento o por enfangar o simplemente cumple órdenes de alguien que nunca da la cara. Un clásico en este PSOE de los últimos años. Primero, no hay cuatro museos. Están el preindustrial, que sí abrió el 18 de mayo. Muñoz responde así a la portavoz socialista Gádor Domínguez, quien lamentó que el sábado Hernández Quero y el Geominero estuvieran cerrados. Tenemos el centro de arte, Hernández Quero, que no es un museo, es un centro de arte, que abre con normalidad para todo tipo de actividades. Presentaciones de libros, el maravilloso acto de arte diverso del miércoles pasado, tercer certamen ya, que se está disparando a nivel nacional como un tiro. Tantísima actividad nos lleva a que cuando se produce el cruce entre exposiciones y eventos varios, algún día hay que cerrar o por preparar otra exposición o por descanso del personal que otros días se dejan la vida allí. Todas estas actividades tienen algo en común y es que ustedes, miembros del PSOE, no van nunca a nada. Ni a los museos ni a ningún otro sitio, pero desde luego a los museos tampoco. Tenemos el Museo de Historia, que ha estado cerrado por la obra de la calle que todo el mundo conoce, pero su funcionamiento, cuando no ha estado la obra, es normal. El responsable se ha mostrado sorprendido porque el PSOE haga alusión al Museo Geominero, cuando estaba cerrado bajo su gobierno. El Geominero, ustedes dirán, estaba cerrado bajo su gobierno y tampoco movieron un dedo por tratar de reabrirlo y a descensarlo. La técnica de cultura, algún miembro más del Ayuntamiento y yo mismo, estuvimos hace no mucho con técnicos de la Junta, viendo si podíamos acceder a una subvención que nos convierta el Geominero en un lugar seguro y podamos plantearnos reabrirlo. Acerca de la falta de eventos especiales en los museos por la celebración de su Día Internacional, Muñoz responde así. Podemos observar que tampoco leen ni escuchan, porque en la última rueda de prensa advertí que será un homenaje al Día Internacional de los Museos, pero no el 18 de mayo, porque al haber dos cruceros, preferíamos mantener la normalidad en el transcurrir de las visitas y próximamente ya está programado, habrá un evento conmemorativo al respecto. Se ha dicho, está grabado, su problema empieza a ser grave, no se enteran de nada, de esto tampoco. El concejal afirma que es falso que los museos estén cerrados los lunes, como reprochó la socialista Dalmira Jiménez en otra nota de prensa. Y recalcar que se está abriendo por primera vez, con menos personal que nunca, los lunes cuando hay cruceros de más de aproximadamente 1.500 personas. Curioso es el repentino interés por los cruceros, cuando durante el tiempo que ustedes, Partido Socialista Obrero Español, han gobernado, no han movido ni un dedo para que Motel tiene una imagen decente a los cruceristas, teniendo más conserjes que nunca ha tenido nadie a su disposición. Por último, Miguel Muñoz asegura que al PSOE les mueve las ganas de destruir, ocultando la verdad por encima del interés de Motril. Me apena que los ardides mentiras, manipulaciones, medias verdades que han caracterizado a su partido durante una década y los ha llevado donde están, ustedes sabrán donde están, no solo no les hayan hecho aprender, sino que estas trampas siguen en primera línea de batalla. En los últimos cinco años solo recuerdo haberme encontrado en un museo, en el Teatro Calderón, a un miembro del Partido Socialista Obrero Español, al señor Cantalejo apoyando al ron modrileño. Espero que siga así el señor Cantalejo y le deseo toda la suerte del mundo, solo con una condición, que cambie la raíz que ha gestado esta nota de prensa del PSOE. Dos estudios internacionales liderados por la Universidad de Granada han confirmado que la melatonina ayuda a prevenir la obesidad. Además, sus efectos son positivos contra la obesidad visceral, una grasa especialmente preocupante que se acumula en la parte profunda del abdomen, cerca de órganos vitales, por lo que puede causar problemas de salud graves. Los experimentos realizados en ratas obesas y diabéticas adultas de ambos sexos han descubierto que tomar 10 miligramos al día por cada kilo de peso corporal durante tres meses previene la obesidad en mayor medida que un tratamiento con fármacos más agresivos y reduce la obesidad visceral alrededor de un 3%. También mejora la atrofia de la fibra muscular causada por la obesidad, la transformación de tipo de fibra muscular en un fenotipo más oxidativo y más lento y que genera aumento de la actividad y el contenido mitocondrial, lo que explica la reducción de la ganancia de peso tanto en la rata hembra como en el macho. Expertos en prevención de riesgos laborales propugnan prestar más atención a la salud mental en los entornos de trabajo. Para prevenir los riesgos psicosociales de origen laboral, según los expertos, es indispensable que las empresas cumplan con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, a su vez, es importante formar al trabajador para que sea consciente de los factores individuales, socioculturales, organizativos, biológicos y ambientales que influyen, en mayor o menos medida, en su salud mental. También han apuntado la sobrecarga laboral, el estrés y los riesgos psicosociales como los principales síntomas que están detrás de muchos accidentes laborales, lo que requeriría una acción conjunta de las Administraciones Nacional y Autonómica enfocada a la prevención, la detección temprana de enfermedades profesionales y la gestión de la carga laboral para preservar la salud mental de los trabajadores. El estudio Salud Mental y Trabajo recoge que la sobrecarga de trabajo es el primero de los factores que se identifica como más perjudicial para la salud mental, un 32%. El siguiente factor es el trato difícil con clientes, pacientes y alumnos al que está expuesta el 16% de la población ocupada que fue encuestada. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. El Cine Club Mediterráneo ofrece esta semana la comedia dramática española Pájaros. Las predicciones serán el miércoles y el viernes, desde las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajaranada, en la calle José Felipe Soto. A muy lejos, a la Costa Brava. La película, dirigida por Pau Durá este año, cuenta la historia de Colombo, un operario de un aparcamiento que complementa su misero sueldo trapicheando con marihuana, y Mario, un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje. Lo contrata de chofer para ir a la Costa Brava a ver grullas. Pero muy jodido, ¿eh? Véatela. De hecho, voy a ver unas como esas grullas. Tengo que ampliar el bien. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía. Pero al llegar a su destino, le cuenta que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí, y Colombo necesita el dinero. Ocultando sus verdaderos motivos, se emprenden un viaje que los llevará a conocerse mejor y a enfrentarse a sí mismos. ¿Es Colombo el tu veronoma, eh? Teniente Colombo. De homicidios. Mi hijo Juan quiere ser músico. La semana pasada fue su cumpleaños y me olvide. ¿Me merezco o no me merezco que su madre me echará de casa? Soy un pucho desastre. Tienes que ir con él. Tu amigo no está bien. ¿Perdona? Algunos asomamos presos. Me llevo mucha marihuana en la mochila. ¿Qué cojones haces aquí con esto? ¿Por qué esto no es suiza? ¿Qué haces aquí? ¿No teníamos tanta prisa? Esto lo vamos a acabar. Sí, un cobard. Me paso por los huevos el trato. Toma. Las proyecciones serán el miércoles y el viernes desde las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada en la calle José Felipe Soto. La Galería Internacional de Arte del pintor motrileño José María Bea, ubicada en la primera planta del número 60 de la calle Nueva, acoge hasta final de mes la exposición Primavera. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 6 a 9 de la tarde y los sábados por la mañana con entrada gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Ayuntamiento de Salobreña comienza la redacción del Plan Municipal contra el Cambio Climático, que definirá actuaciones para lograr menos emisiones, la transición energética y la adaptación climática. El documento es obligatorio para todos los ayuntamientos y está financiado por la Junta. En las próximas semanas, el Ayuntamiento de la Villa pondrá en marcha mecanismos para que todo aquel que lo desee participe con iniciativas en dicho plan. Por otro lado, la Concejalía de Lobres convoca a los candidatos a la Corte de Honor de las Fiestas de 2024. Podrán participar jóvenes nacidos en los años 2007 y 2015 que estén empadronados en el Anejo. Para ello, deberán presentarse en la Casa de la Cultura el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Además, este jueves, 23 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Centro de Mayores de Salobreña tendrá lugar una charla informativa sobre el sistema de recogida de residuos puerta a puerta del Centro Histórico. Por último, el viernes, en el Auditorio de Salobreña se celebrará un concierto de música iberoamericana dentro de Salobreña en Clave de Sol. Será a las 8 de la tarde. El buen tiempo acompañó el pasado domingo a los que disfrutaron de la romería en honor a San Isidro Labrador, que se vivió en Almuñécar con un gran ambiente. La hermandad Virgen Madre y San Isidro de Torrecuevas organizaba su romería como es tradición. Salió desde el Templo del Salvador tras la misa en honor al patrón de los labradores y los romeros recorrieron las calles de Almuñécar hasta la Rambla de Torrecuevas, donde fue la acampada de carrozas. Por otro lado, el encuentro de asociaciones de Almuñécar tendrá lugar este sábado en el Parque El Majuelo. Participarán más de 40 asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de Almuñécar y la Herradura. Habrá talleres, juegos, actuaciones musicales y exhibiciones. Además, Carreteras ha dado luz verde al proyecto Eje Verde para remodelar de las rotondas de entrada Almuñécar. El Ayuntamiento sacará a concurso público la ejecución de las obras y los diseños. El proyecto cuenta con un presupuesto de 250.000 euros financiado con fondos europeos. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Asimotril oscilará entre los 16 y los 25 grados. Los vientos serán flojos y de componente variable con predominio del poniente. Y así despedimos este informativo pero volvemos con toda la actualidad mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado.